Amigo contribuyente de Bucaramanga, ya fue aprobado el proyecto de acuerdo que otorga beneficios tributarios y no tributarios, reflejados en descuentos para deudores en impuestos, multas, sanciones y valorización, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1943 de 2018. Esté atento, aquí le explicamos cómo se beneficia. 1. Se otorgan beneficios tributarios con descuentos del 80% y 70% en las sanciones e intereses de mora del Impuesto de Industria y Comercio hasta el 31 de octubre de 2019. El porcentaje de descuento varía de acuerdo a cada caso en particular. 2. En el Impuesto Predial Unificado y Valorización, se liquidan los intereses de mora a una tasa preferencial por pago total de la deuda hasta junio 28 de 2019. 3. Si como ciudadano fue afectado con alguna sanción por infracción al Código de Policía, usted podrá obtener un descuento del 70% en los intereses de las multas pagando hasta el 28 de junio de 2019 y un 50% si paga hasta el 31 de octubre de 2019. No deje pasar las fechas, acérquese a la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga y conozca el trámite que debe realizar de acuerdo a su caso en particular. Alcaldía de Bucaramanga. Construcción social, transparencia y dignidad.